Música Queridos hermanos, en medio de esta crisis tan delicada, compleja y profunda que estamos viviendo los nicaragüenses en estos momentos, queridos, estamos celebrando esta alegría de la fiesta patronal de este pueblo de Divián, San Pedro Apóstol. Y también tenemos la alegría en medio de esta crisis y esta tristeza, pero tenemos la alegría de tener en nuestra iglesia a Berman como diácono y a Tomás. Berman es de la parroquia Santa Marta en Camoapa. Saludos a sus familiares que han venido, que han podido llegar. Y Tomás va a ser ordenado sacerdote que es hijo de este pueblo de Divián. En medio de esta crisis, como les he dicho, celebramos estos momentos de gozo, de alegría para nuestra comunidad diosesana, al tener un nuevo diácono y un nuevo presbítero en nuestra iglesia diosesana y para servicio de toda la iglesia universal. Sobre la crisis, cuando empezó esta crisis en Nicaragua, el gobierno de Nicaragua pidió a la conferencia episcopal a los obispos que sirviéramos de testigos, mediadores y garantes. Nosotros nos reunimos cuando llegó esa carta un domingo por la tarde y comenzamos a rezar a los obispos y comenzamos a ver si aceptábamos o no aceptábamos, porque podíamos aceptar o no aceptar. Algunos obispos decían que no, porque se iba a lograr poco y era muy riesgoso. Otros obispos dijeron que sí, que tomaran el riesgo de ser testigos y mediadores y en la conferencia episcopal hacemos las decisiones por votación. Entonces votamos y se decidió por mayoría de obispos aceptar, le llamamos el riesgo de ser testigos, mediadores, no aceptamos ser garantes, solo testigos y mediadores del diálogo. Y lo hacemos reflexionando nosotros, decimos vamos a aceptar es muy riesgoso porque podemos arriesgar a la vida, arriesgar que nos difamen, que hablen más de nosotros, algunos sectores, algunos que nos van de acuerdo, otros bien, otros mal, pero el riesgo lo tomamos para que no haya guerra en Nicaragua. Y ese es el objetivo, lograr que no haya más violencia, que no haya más muertes y que esta crisis se solucione a través del diálogo, a través de métodos pacíficos, no con balazos ni con guerra. Y allí estamos, se ha avanzado en materia de derechos humanos, faltan otras cosas, otros puntos para solucionar la crisis, que yo les invito a que oremos, para que esta crisis, sobre todo el punto de la democratización, porque se dijeron dos puntos, sobre todo la justicia, los derechos humanos y la democratización del país. Y ese punto de la democratización del país no ha avanzado muy poco, casi nada. Entonces, recemos para que a través de este medio del diálogo pueda solucionarse o salir adelante esta crisis. Ojalá no haya más violencia, pedimos que robamos al Señor que no haya más violencia, más muerte, ni que haya Dios una guerra civil, porque eso es horrible, eso es un fracaso para la sociedad, para la humanidad, para el hombre, para la mipia, la guerra. Entonces, tenemos que trabajar mucho para que exista una Nicaragua que viva en la verdad, que viva en la justicia, que viva en el verdadero amor y en la verdadera libertad. Así que les pido sus oraciones. Mis saludos a los sacerdotes. Hemos querido hacer la reunión general de nuestro clero, la reunión mensual que tenemos, que la teníamos el martes pasado y la hemos pasado para hoy, a las 8 de la mañana. Mis saludos, y quiero, en medio de esta crisis, saludar a los sacerdotes y decir una cosa muy importante que decirlo públicamente, que los sacerdotes están en una situación también muy difícil, los párrocos y los sacerdotes, porque están en la comunidad y también en esta crisis, están en medio de la crisis, a veces tienen que mediar, tienen que estar ahí, están ahí en la comunidad. Y entonces en la comunidad, en el pueblo de Dios, tenemos de todo. Tenemos personas que están apoyando al gobierno, o que están en el gobierno, o que son del partido sandinista, que tienen el poder, y otros que están descontentos con el gobierno. Y entonces el pobre párroco se encuentra ahí, que lo atacan de todos los lados. Los que están a favor, si dice algo o hace algo, lo atacan que no les gusta lo que es del gobierno, entonces lo pueden atacar. Si hace algo o dice algo o no hace nada, con los que no están a favor del gobierno, también lo pueden atacar. Entonces miren que es difícil la situación del sacerdote, como la situación del obispo, la situación del sacerdote, son situaciones muy complicadas y muy difíciles, que están creando división en la comunidad, en los consejos parroquiales, en las pastorales, y en todo el pueblo. Entonces, yo quiero expresarles a mis sacerdotes de nuestra diocesina de Granada, que trabajan aquí en Granada, en los municipios, en Rivas y en Huaco, todo mi apoyo, como obispo, y todo mi respaldo a su trabajo pastoral. Son pastores, y como pastores están encuestos a las críticas, a los peligros, a las difamaciones, a los ataques, de todas formas, y de todos lados. Pero yo confío en ellos y estoy contento con todo el trabajo que van realizando y nosotros tenemos que apoyar como obispo y como pueblo a nuestros sacerdotes para que sean esos pastores que van edificando en la comunidad la comunión y la unidad. Hoy celebramos a San Pedro y San Pedro es el fundamento de la unidad en la comunidad. y le pedimos a San Pedro que así como es el fundamento de la unidad en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, así nos ayude también a nosotros. Ayude a los sacerdotes, ayude a nosotros los obispos, ayude al nuevo diácono, ayude al nuevo sacerdote para que seamos en medio de esta crisis donde hay tanta división, tantas falsas noticias, tanta convulsión, que seamos nosotros los obispos y sacerdotes y diáconos fundamento de la unidad como pastores de la iglesia. No es fácil, estamos en, como les dije, en una comunidad que tiene diversos pensamientos y entonces nosotros, pero nosotros tenemos que ser esos pastores y somos esos pastores que trabajamos por la unidad de la comunidad, aunque no sea tan fácil, sobre todo en estos momentos donde hay, se va fermentando mucho odio en los corazones y en las comunidades y en las, y en las iglesias y en las parroquias. Pero mis felicitaciones a los sacerdotes, mi apoyo, mi respaldo incondicional y total a ellos, a su trabajo, a su servicio en las comunidades. Mis saludos a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a las religiosas y a los laicos y a toda esta comunidad de Tirián que está celebrando su fiesta patronal de San Pedro Apóstol. Un día Jesús le hizo un interrogatorio a Pedro, a San Pedro y le dice Pedro, ¿me amas? Le dice Sí, Señor, te amo, ¿cómo no te voy a amar? Pero le pregunta por segunda vez Pedro, ¿me amas? San Pedro le dice Sí, te amo. Por tercera vez le pregunta Jesús a Pedro, ¿me amas? Pedro se puso triste porque dice Jesús está dudando que lo amo como lo había traicionado ya una vez en la pasión entonces dice está dudando Jesús que le amo y le dice Pedro en la tercera respuesta Tú lo sabes todo, Señor, Tú lo sabes todo, sabes que soy débil, sabes que te he traicionado, pero Señor, Tú lo sabes todo y sabes que te amo. Eso no demuestra ese diálogo, ese interrogatorio de Jesús con Pedro que la vida de la iglesia, la vida del cristiano, la vida del obispo, la vida del sacerdote, la vida del diálogo es una cuestión de amor, una cuestión de amor. No le pregunta cuántos estudios tiene, cuánto liderazgo tiene, cuánto dinero tiene, cuánto fama tiene, no, si habla bien, cómo habla, no le pregunta si me amas. Y eso es lo que hoy el Señor quiere de nosotros, del nuevo diácono, del nuevo sacerdote, de todos los sacerdotes, del obispo, de la religiosa y de la comunidad y de todos ustedes laicos, que le respondamos a Jesús y que le amemos. Nosotros, como iglesia, como iglesia católica, como pastores, estamos llamados como Pedro, a responderle a Jesús y tener un gran amor a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y ser mujeres y hombres que amamos y queremos mucho a nuestro pueblo. Dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Que el Señor y San Pedro por su intercesión hagan de nosotros obispos, sacerdotes, especialmente todos los sacerdotes y especialmente los que se ordenan hoy de Diálogo y de Prepítero y a todos nosotros que respondamos como Pedro y que tengamos un amor grande a Dios y que seamos hombres y mujeres que tenemos un gran amor a nuestro pueblo, que queremos a nuestro pueblo. Tenemos que seguir cerca de nuestro pueblo, tenemos que servir a nuestro pueblo y eso es lo más grande que podemos tener, amar a Dios y querer mucho a la gente, querer mucho a la gente como sacerdotes y como obispos ser sensibles ante los sufrimientos, ante las persecuciones, ante la muerte, ante el hambre, ante el encarcelamiento de la gente. Tenemos que querer mucho a la gente, no podemos ser insensibles, sino ser hombres, nosotros sobre todo los pastores, ser hombres que amamos a Dios y que queremos mucho a la gente. Que el Señor nos conceda el amor y la unidad es lo que nos enseña San Pedro, le decía que es fundamento de unidad y también nos enseña amar a Dios y amar mucho y querer mucho a la gente. Que San Pedro nos ayude a nosotros a ser también fundamento del amor y de unidad en medio de nuestro pueblo y nosotros como comunidad trabajar también como Pedro por el amor a Dios, el amor a los demás, no odiarnos, nos tenemos que llenarnos de odio, es malo, malísimo si llenamos nuestro corazón de odio. Tenemos que amar a Dios y amar a la gente, no matarnos entre los nicaragüenses, amarnos, no odiarnos, que reine el amor en nosotros, que San Pedro y Terceras para que reine el amor en nosotros, los sacerdotes y obispos seamos colaboradores para que reine el amor en nuestros pueblos y nuestras comunidades y también por la unidad. Que no se divida más nuestro pueblo, que no se dividan más nuestras comunidades, sino sobre todo la unidad, que es lo que nos enseña Pedro, fundamento de amor y unidad. que viva San Pedro el apóstol. Un aplauso a nuestros patrones.